Estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y a esta hora vía Zoom me da muchísima alegría darle la bienvenida a un querido amigo, un amigo de toda la vida, además hijo de alguien a quien adoré, que fue mi médico de toda la vida, Lisandro López Herrera, él es médico también, es Claudio López Gruzual, que bueno después que su papá murió terminó siendo mi médico, pero él se fue para los Estados Unidos, pero resulta que ahora me entero con mucha felicidad de que puede volver a ser mi médico a distancia. Querido Claudio, de verdad que qué honor tenerte en el programa. Gracias Carolina, un placer como siempre encontrarme contigo y bueno, un honor poder hablar a tus audientes. A ver, tienes dos planes en los que has estado trabajando un buen tiempo, uno para pacientes y otro para médicos. Empecemos con el de los pacientes, ¿te parece? Es el que a mí más me interesa. Sí, realmente es todo un proyecto gigantesco para poner en comunicación a pacientes y médicos y que tiene esa plataforma para pacientes y por el otro lado una plataforma para médicos. La plataforma para pacientes la llamamos Salud Prox y es básicamente lo que hemos pretendido y hemos soñado es ofrecer a la comunidad de usuarios una manera de enfrentar los problemas de salud a los cuales actualmente la mayoría de nosotros nos vemos inmersos, que tiene que ver con el aumento de los costos de salud, la baja disponibilidad de médicos y la falta de conocimiento y de gestión de los riesgos a los que todos somos sometidos. Eso, aunado al envejecimiento de la población y un marcado predominio de enfermedades crónicas, ha hecho que actualmente el problema de salud se vuelve inmanejable, inmanejable desde el punto de vista social y muy difícil de manejar desde el punto de vista personal. Nosotros lo que pretendemos es poner un granito de arena para favorecer el individuo e incluso las comunidades y empresas logren ayudar a gestionar la salud y sobre todo haciendo hincapié en la prevención, que al final es la manera mejor de mantenernos cada vez más envejeciendo más pero en mejor estado de salud. Claro, pero nosotros no tenemos cultura de prevención, Claudio. Nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos y cuando estamos malísimos porque apenas nos sentimos mal, entonces le preguntas a la vecina y la vecina te dice que tomes té de orégano orejón y el otro te dice no sé qué y cuando terminas llegando al médico ya estás en un estado de gravedad que has podido verlo evitado si desde el principio hubieras llamado al médico o si hubieras tenido esa cultura de prevención de la que tú estás hablando. Sí, eso es precisamente lo que pretendemos aportar. Lo que pretendemos es darte herramientas a cualquier persona como usuario que permitan entender los riesgos a los que estás sometido, cuantificarlos, gestionarlos y con gestionarlos. Quiero decir, una vez que esos riesgos son cuantificados, te permite planificarte metas y con la ayuda de tu médico trabajar para reducir esos riesgos y en la medida que vas trabajando, el mismo sistema te va cuantificando cómo se va modificando tu medida pues relativa a tus riesgos. De manera que la idea es ponerte en el dedo la posibilidad de saber cuáles son tus riesgos y gestionarlos para que tú logres avanzar a lo largo de tu vida en el mejor estado de salud posible. Ajá, y tú hablaste de eso se va alimentando en la plataforma. ¿Me puedes empezar a explicar cómo funciona la plataforma? Sí, la plataforma una vez que entras, ella te va pidiendo una serie de datos como dónde vives, cuál es tu sexo, cuál es tu fecha de nacimiento. En base a eso va cuantificando una serie de cosas. Lo primero que hace es cuantificar cuál es la esperanza de vida de una población nacida en donde tú vives, y de tu edad. Es decir, te cuantifica cuántos años podrías esperar tú como perteneciente a la comunidad donde vives, vivir. Te voy a interrumpir ahí porque eso es bien interesante y te tengo una pregunta, pero tenemos que identificar el circuito y ya venimos contigo. Ya venimos con el doctor Claudio López-Bruzual. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora vía suma es el doctor Claudio López-Bruzual y estamos hablando de sus programas para apoyar la salud tanto de pacientes como de médicos. Ya me vas a explicar cómo entran los médicos en esto, pero tú dices que la plataforma calcula de alguna manera la expectativa de vida que tiene una persona que vive en el lugar donde tú vives y más o menos con tus características etarias. Sin embargo, pregunto, en Venezuela, que es un país donde hay tantas diferencias sociales, ¿cómo se hace ese cálculo? Porque no es lo mismo una persona que ha tenido acceso a vacunas, que ha tenido acceso a salud, que de repente una persona que no ha tenido acceso a nada de eso y ha sufrido una cantidad de enfermedades. ¿Eso lo discrimina el programa también? No, el programa no es capaz de discriminar los distintos estamentos que componen una sociedad. Simplemente utiliza promedios derivados del Global Boarding of Disease, que es una iniciativa manejada por la fundación de Bill Gates, donde centralizan toda la estadística sanitaria que se acumula en todos los países del mundo. Entonces, desde ahí, pues, podemos derivar tanto la expectativa de vida como la expectativa de vida saludable para esa población y por grupos etarios. De manera que una vez que la plataforma conoce tu edad, automáticamente nos te da la expectativa de vida y cuántos de esos años que pudieras esperar vivir, puedes esperar vivir en forma saludable, libre de problemas de salud. Entonces, ese es el primer índice. Luego te va pidiendo que vayas alimentando la plataforma con datos como tu peso, tu talla, tu tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica. Si bebes, cuántos tragos sueles beber, cuántos tragos sueles beber en forma episodica, si tienes, si sueles beber grandes cantidades de alcohol en un determinado momento, si fumas, si no fumas, cuánto fumas, cuántos son tus niveles de colesterol, cuál es tu nivel de glicemia, tu hemoglobina glicosilada. Entonces, te va pidiendo estos datos y en base a esos datos va generando un índice de salud que es sobre los 100 puntos. Entonces, te da un valor sobre los 100 puntos desde cero, donde tienes todos los problemas de salud encima, todos los riesgos encima, hasta 100, donde no tienes ningún riesgo. Entonces, suponte que te dice que tienes 80. Entonces, digamos, te faltan 20 puntos para llegar a 100. Entonces, eso te lo propone como elementos a trabajar para mejor optimizar tus condiciones de salud en base a los riesgos que la propia plataforma detectó. Y la plataforma, entonces, te asigna que un médico u otro para cumplir con esos objetivos. Ok. Entonces, la plataforma no te asigna a un médico. Simplemente te dice, quieres plantearte alguna meta relacionada con estas variables. Te dice cuáles variables pudieras iniciar enfrentando, cuáles son más eficientes para reducir tu índice, para mejorar tu índice de salud. Y entonces, te ayuda a plantearte metas. Te ayuda la propia plataforma. Utiliza todo un algoritmo para ayudarte a cómo se formula una meta adecuadamente, cómo se especifica una meta en cuanto a tiempo, cuánto puedes esperar mejorar esa variable en determinado tiempo. Te ayuda a plantearte pasos para el logro de esa meta en el tiempo. Y por el otro lado, también, en la interacción con los médicos, si ese fuera el caso, también el médico pudiera ayudarte utilizando la plataforma. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué pasa si estás enfermo? Ok. Si estás enfermo, es igual. O sea, tú simplemente te da tu índice, tú te planteas metas, y necesitas del otro lado la ayuda del médico para decirte cuáles de esas metas pueden influir más en tu problema de salud específico. Por supuesto, tenemos sueños de automatización casi infinitos, pero bueno, estamos comenzando dando los pasos más importantes para poner a punto la plataforma. La tenemos. Entonces, se trata de encontrar, por el otro lado, a médicos dentro de la plataforma que te ayuden a conseguir esas metas que tú mismo te planteaste en salud y a mejorar tu problema de enfermedad que puedas tener, que se haya detectado a lo largo del tiempo. Pero lo interesante de esto y lo novedoso es que una vez que tú interactúas con el médico, digamos, tú empiezas a construir tu historia de salud dentro de la propia plataforma, de manera que cada interacción que tú tienes con el médico que te deja plasmada desde tu lado. Claro, es tu historia médica metida dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma. O sea, tú constantemente estás viendo cuáles son tus diagnósticos, cuál es el estatus de esos diagnósticos, cuál es tu tratamiento. El médico te puede modificar el tratamiento o lo puedes modificar tú. Tú puedes colocar en la plataforma que lo suspendiste porque hubo un efecto colateral y avisa al médico del otro lado. O sea, constantemente hay una interacción entre tu médico. Me voy a interrumpir porque estamos pasados de tiempo y vamos a identificar el circuito. Ya venimos contigo. Ya volvemos con el doctor Claudio López-Bruzual. Bueno, trataré de... Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Estamos conversando con el doctor Claudio López-Bruzual. Ok, estamos hablando de la plataforma médica. ¿Cómo es que se llama? Discúlpame que se me fue el nombre. Doctor Prox. Doctor Prox. Ok. Y aparece así como arroba Doctor Prox en Instagram? No. ¿En dónde aparece? ¿En qué red se puede conseguir? Aparece en la web como DoctorProx.com. Ok, perfecto. Porque cualquier persona que esté interesada en andar más en esto se mete en Doctor Prox. ¿Y doctor está abreviado o está escrito completo? Está escrito completo. Ahora, esa es la plataforma para médicos. O sea, es uso exclusivo para médicos y comienza identificando cuál es el médico, cuál es su especialidad. Después hay un periodo... Ah, porque esa es para que se inscriban los médicos. Los médicos. Ajá. ¿Y los pacientes qué hacen? La salud Prox. Salud Prox. Perfecto. Ok. O sea, que nosotros que somos los pacientes entramos en salud Prox. Ok, ahora vamos a hablar de los médicos porque eso es bien interesante. Doctor Prox. Los médicos pueden estar en cualquier parte del mundo, así como los pacientes. Pueden estar en cualquier parte del mundo. Lo primero que la plataforma solicita del médico es sus credenciales y hay un proceso de validación de credenciales dependiendo de las leyes de cada país. Qué bueno que dices eso porque ahorita hay una cantidad de médicos falsos. Es impresionante. O sea, ustedes tienen la manera de saber si el señor es médico, la señora son médicos de verdad. Sí, sí. Precisamente atendemos, tomamos muy en cuenta cuál es la legislación de cada país para validar el derecho a ejercer de ese profesional y entonces ese proceso lo tenemos que hacer manualmente. Hay un personal que se encarga de eso y una vez validado se le pasa un email al médico diciendo que ya sus credenciales han sido validadas y que ya puede ingresar en la plataforma. Entonces viene la otra parte que se trata de configurar su presencia en la plataforma. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me quiero mostrar ante el mundo? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde tengo mis consultas? Y entonces, bueno, llega hasta el punto granular de poder geolocalizar tu consultorio donde lo tiene o tus consultorios. Puedes crear organizaciones, es decir, por ejemplo, si yo soy un médico y tengo tres médicos que trabajan conmigo, yo creo mi organización y otorgo credenciales a los médicos, enfermeras, técnicos que trabajan conmigo que le dan acceso diferencial a los distintos elementos de la plataforma. Entonces, yo puedo generar citas, digamos, horarios de consulta para cada una de las personas que trabajan en mi organización, si ese era el caso o para mí mismo, si ese es el caso, o para que mi personal atienda a mis pacientes para los distintos servicios que yo presto. Entonces, una vez que yo configuro toda mi práctica, salgo al mundo ofreciendo mis horarios de consulta y los distintos servicios que yo ofrezco. Claro, y es una maravilla porque atiendes personas en todo el mundo. Ajá. Te permite tanto atención virtual en todo el mundo como atención presencial en tus sitios de consulta. Claro, porque si te digo a ti que tú estás en los Estados Unidos y te digo, Claudio, yo ahorita estoy en Barcelona, España, por ejemplo, me siento mal, ¿qué hago? ¿Y tú me redireccionas a un médico que está aquí? Ese, digamos, ese puede ser el caso. El otro caso es, yo no estoy autorizado para ejercer en Barcelona, España, pero sí puedo asesorarte en tus problemas de salud y darte las recomendaciones pertinentes. Claro, y además, eso también es una maravilla porque esto desahoga las emergencias de los hospitales. Ese es el punto. Y el otro punto importante, muy importante para Venezuela, es que ha habido un éxodo de profesionales gigantescos y entonces ofrece la oportunidad de reencontrarnos y reayudarnos como solía ser el caso, de manera que, de hecho, nosotros tenemos además una iniciativa que vehiculiza una fundación llamada Jobio, que lo que ha intentado es poner a la disposición de venezolanos actualmente en Venezuela, pero que están viviendo en otras partes del mundo, ofreciéndoles gratis consultas médicas y medicinas de uso crónico. ¡Wow! ¿Cuál es esa plataforma de nuevo? ¿Dónde se entra? Se llama JobioHealth.org ¿Cómo se escribe Jobio? ¿Cómo es? H-U-B-I-O Health H-E-A-L-T-H punto org Bueno, va a estar en mi página de YouTube y también va a estar en Instagram y en Twitter si no entendieron todos los datos del doctor Claudio López-Rusual. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer, Carolina. Un abrazo enorme y seguiremos pendientes tanto de Salud Prox como de Doctor Prox. Vamos a identificar el circuito, amigos. Ya venimos.